Hola gente de YouTube, en este nuevo video tutorial les enseñare a como instalar armas y carros reales a su grande auto San Andreas. Lo primero que tienen que hacer es ir al link que les deje en la descripción del video y descargan la aplicación. Una vez ya descargada les dejará un archivo real como este. Lo descomprimen y les dejará esta carpeta. La abren y tendrá estos tres archivos. Trae como utilizarlo. No necesarios archivos ya que lo pueden eliminar. Y estos dos archivos los copian y los pegan en la carpeta de su grande auto San Andreas. Y aquí estarán y abren la aplicación. Y aquí van a una página para descargar carros o armas para su grande auto. Y aquí van a una página para descargar carros al final. Y aquí van a una página para descargar carros. Yo les recomiendo esta página, GTA Incide, acceden a la página, y aquí en las secciones Eligen lo que quieren descargar, carros o armas Yo les haré carros Los meterá a esta página, y aquí eligen la marca de carro que quieran Como ven, aquí traerá ya los autos Y eligen cualquiera Yo elegiré este Y damos en descargar Esperen a que lo descarguen Lo guarden en donde quieran Yo les recomiendo en el escritorio Bien, una vez ya descargado Van a donde se los guardó Que en mi caso fue en el escritorio Como ven, aquí está Lo descomprime Y les dejará una carpeta A veces pueden dejar nada Solamente los archivos afuera No fuerzas esa carpeta Bien, ya aquí Damos en cambiar nombre Y damos control C Vamos a la aplicación Y damos en la barrita por escribir Damos control V Y automáticamente nos buscará El automóvil Como ven, yo ya lo tenía cambiado Pero lo volveré a hacer Esto es más necesario que lo hagan Yo lo hago para restaurar el carro normal Como ven, a ustedes les va a aparecer el carro así Y aquí vamos a dar en Installer Les recomiendo que creen una copia de seguridad Aquí llamada Create Backup Como yo ya la creé No puedo volver a crearla Se están viendo Ya creada la copia de seguridad Vamos a Manual Mod Installer Y en DSF Model Buscamos Ese archivo Una carpeta que se los dejó Como ven, aquí está Damos click Y abrir Lo mismo hacemos con otra Abrir Este cuadrito no es necesario que ponga nada Mayor La mayoría de las veces se queda así Y damos en Install Cuando aparezca Done Ya les habrá cambiado el automóvil Damos Exit Y como ven Aquí estará su nuevo automóvil Bien, esto solamente fue para cambiar los automóviles Ahora vayamos con las armas Este es el mismo procedimiento que en los automóviles Igual, vamos a la página Pero en esta vez Pondremos Webappons Y eligen cualquiera de estas opciones Yo elegiré la primera Y aquí eligen la arma que más les guste En mi caso Yo utilizaré esta Damos Download Aquí lo guardan En donde ustedes quieran Yo tengo una carpeta especial Para estos tipos de archivos Tengo las armas para gran tifón Y lo guardan Espérenme que lo descargue Después Vamos a donde lo guardaron Y buscan el archivo Aquí está el mío Y damos Extraer aquí Y como ven Les dejará una carpeta Lo abrimos Y ahí estarán los archivos El archivo de texto No es necesario O sea que lo pueden eliminar Aquí igual damos Cambiar nombre Y damos de nuevo Control-C Vamos a la aplicación Y ponemos Control-V Y como ven Nos buscará automáticamente La arma Les recomiendo Que hagan también Una copia de seguridad Para cuando No les sirva La arma La puedan Devolver a su forma Original Y damos aquí Create Backcode Y así ya les creará La copia de seguridad Y de nuevo Vamos a Installer Y vamos En Manual Mod Installer Y buscamos El archivo DFF Aquí está Y damos Abrir Lo mismo Será con el otro Y damos Abrir Como ven Este no es necesario Que le pongan nada Lo pueden dejar vacío Y damos Install Y cuando diga Done Estará listo Y damos Exit Y como ven La arma Ya la habrá Cambiado En la descripción Les dejaré Algunos códigos Para que saquen Las armas Y también Les dejaré El car spawner Que sirve Para elegir Los autos Que ustedes quieran Y ahí podrán Encontrar Los autos Que ustedes Instalaron Bien Eso fue todo Puntúen Comenten Y suscriban Que le pongan Que le pongan